Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la guía de Diana, que me habéis pedido muchas, así que aquí la tenéis En la guía os comento el tema de las habilidades y los combos juntos, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente las habilidades, con leerlas por encima ya más o menos sabéis cómo funcionan Pero la cosa es llevarlas a hacer bien los combos en las partidas, ¿vale? Así que en el primer combo os explico bastante bien las habilidades y tal, y luego ya empezamos con los combos Por el simple hecho de que, bueno, así tenéis un poco más de conocimiento sobre el tema de las habilidades Y bueno, también os comento el tema de los tipos de runas diferentes que puedes ir con Diana Porque también se puede ir y jugar con Diana a top, incluso en jungla, pero en jungla no sé, suelo jugar mucho Y en top tampoco, es más mid, pero bueno, os comento los dos tipos de runas Y os comento también tres tipos de ítem míticos que puedes ir con Diana y la build completa, ¿vale? Siento así la guía queda un poco larga, pero bueno, ya sabéis que soy muy minucioso con todas estas vainas Con estas guías, así que nada chicos, todo un placer, espero que aprendáis mucho y comencemos Vale, vamos con el maximizado de habilidades de Diana Evidentemente se maximiza primero la Q, luego la W y por último la E, ¿vale? Es el mejor escalado de habilidades que tiene, primero la Q, luego la W, después la E Y siempre que podéis la R, evidentemente al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16 Así es como se maximizan las habilidades Vale, vamos con los combos de Diana, este es el más sencillo, ¿vale? Pero bueno, os comento antes de seguir, ¿vale? Digamos que con la pasiva, después de tres básicos, tu siguiente básico es potenciado, ¿vale? Por eso mismo el último básico sale en azul, ¿no? Por eso Diana se pone ahí en azul, hace más daño y hace daño en área Eso lo van a tener en cuenta Y después de tirar una habilidad, consigues más velocidad de ataque Por eso mismo antes de dar básico se suele tirar habilidad, ¿no? Para aprovechar esa velocidad de ataque a la hora de entrar por alguien La Q, tiras una especie de luz, ¿vale? Que das a los enemigos, ¿vale? Tiene un rango un poco raro, hace como así, no es ni recta ni polla No, es como ladeado Y a todos los que da, los deja iluminados, además de hacerle daño Al dejarlos iluminados, luego tienes la E Que se, saltas un enemigo, ni más ni menos Ya sea minion, un bicho de jungla o un campeón de igual Tú saltas al enemigo Si ese enemigo está iluminado Por la Q, por ejemplo, que es la de luz lunar, creo que se llama Pues entonces puedes volver a realizar otra E, ¿vale? Otro salto de más Y la W es tan simple, la activas, sale una... Te pone un escudo con tres bolas, queda dando vueltas, ¿vale? Al romperse esas tres bolas, el escudo que consigues después de que se rompan esas tres bolas Es aún mayor, ¿vale? Y se resetea la duración de ese escudo Y luego el tema de la R, ¿vale? Con la R atraes a todos los enemigos al centro Y les metes CC, o sea, si las ralentizas Les mueves también hacia el centro Y cae una especie como de luz, ¿vale? Y hace daño a todos Ni más ni menos, ¿vale? Eso es para que sepáis un poco el tema de las habilidades Pero vamos con los combos que es lo más importante Pues las habilidades las leís Y con leerlas y jugar una partida ya sabéis de qué va Esto es lo más importante Vamos con el primer combo que es Metes la Q, ¿vale? Y lo bueno de la Q es Ya sabéis que la E Tú la puedes usar Pero si no has dado con la Q No se resetea la E O sea, sé que solo la puedes usar una vez ¿Qué pasa? Que hay un pequeño, no es bug Pero bueno, es algo así Es si tú justo tiras la Q antes de la E Y la Q está yendo hacia el enemigo Y tú tiras la E Y das antes con la E que con la Q Si haces el combo así De esa manera Es como que la E se resetea, ¿vale? Es como... No es un bug como tal Pero bueno, es el combo, ¿vale? Mucha gente tira la Q Y espera con la Q para tirarla E Si crees que la Q la vas a decir así Tiras la E Que da igual porque se resetea otra vez ¿Vale? En plan, se resetea y resetea Siempre y cuando dejo la Q Da igual antes o después Si dejo la Q Evidentemente tiene que ser justo Cuando estés lanzando la E O sea, si la Q antes que la E Por cojones, ¿vale? Eso sí Luego ya pues tirar la E al momento Incluso ir con la Q, ¿vale? Ni más ni menos Así que se hace la Q y la E para entrar Y luego ya se activa En cuanto se llegue la W, ¿vale? Mientras estés yendo ya Se activa la W Para dar con las 3 pelotitas, ¿vale? Que es un poco más de daño Quieras que no se nota Y encima consigues un doble escudo, ¿vale? El escudo principal Y luego el escudo Que da después de la última bola dada Que son 3 Y eso da los objetivos más cercanos Si está evidentemente Se suele usar contra campeones, ¿vale? Priorizando campeones Te pedas al campeón y se las come él Y entre medias pues Haces un básico Lanzas la E ¿Por qué? Porque hay cancelación de animación Tú das el básico Y al lanzar el básico Tiras la E, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes la segunda carga De la E Tampoco es que tenga mucho OCD La segunda carga Pero bueno Das el básico y la E rápidamente Para cancelar la animación Del propio básico Y luego ya aprovechas Todos los básicos que puedas dar Sobre todo por el tema de pasiva Ya sabéis Cada 3 básicos Pues bueno Al tercer básico Quiero decir Da un básicoazo de la hostia ¿Vale? Que hace más daño Y hace un golpe Como un poco en área ¿Vale? Ni más ni menos Gracias a la pasiva Se puse muy bien la línea Al igual que la Q y demás Y con la W incluso También se puede llegar a pisar Pero se puse sobre todo con la Q También se puse a la línea Y se puse con el tema De los básicos ¿Vale? Con la pasiva Algo muy importante Este es el combo más sencillo Vale Vamos con otro combo Esto es más que nada Cuando estás en fase de líneas Ya sabéis Que al tercer ataque Tienes el básico potenciado Entonces ¿Qué haces? Tú te pones a farmear Das dos básicos Y entonces tienes el básico potenciado Se te ilumina el arma Entonces Lanzas la Q y ya haces el combo Que os comenté antes ¿Vale? Q-E Te lanzas al campeón Activas la W Para que se coman las tres bolas Y que es lo bueno Que al dar el básico El básico es el potenciado Porque has dado Los dos en tiros Con un contra un minion Y el tercero que es el potenciado Se lo das al campeón Así que es como que le metes Más burst aún Porque el basicazo ese se nota Y evidentemente Luego le metes otra E Porque ya sabéis Que como le has dado con la Q Pues volvéis a tener Otra carga de la E Así que O bien puedes Darle la E A la segunda E A E Al campeón enemigo Al que le estés dando O usar la E para escapar ¿Vale? Ya que tienes la segunda carga De la E Puedes escapar Esto es más que nada Para pokear en línea Si quieres pokear a lo bestia Meterle el burst Y pirarte Hace esto Si crees que le vas a matar Evidentemente utiliza la segunda E Para por si le hace flash O hace un salto O para meterle más daño Sin más Pero vamos Se suele utilizar más que nada Porque el enemigo Es tan rápido Como ves Haces el combo entero Y saltas Encima Como consigues el escudo De la W Pues no te hace tanto daño El agro de los minions Pues como que te la suda un poco Gracias al escudo Ni más ni menos Y este es el combo más básico Ya cuando estás nivel 6 Pues bueno Terminas Tiras la Q Intenta con la Q Dar a todos los enemigos posibles ¿Por qué? Porque todo Además de que hace bastante daño Iluminas a todos esos enemigos Es algo a tener muy en cuenta Es una ventaja Que es bastante considerable Entonces Tiras la Q Iluminas a los enemigos Con luz lunar Tiras la W Mientras Justo al tirar la Q Gastas la W Junto con la E Como en el combo anterior Ni más ni menos Y te lanzas al enemigo Como la E llega Antes que la Q Da igual Porque si la Q Termina dando Termina iluminándose el enemigo Entonces se te resetea la E Como os dije Y rápidamente Tiráis la R La R lo que hace es Ralentiza a los enemigos Y los atrae Primero Los atrae Al centro tuya Por así decirlo Y luego Cae una especie de luz Que hace mucho daño ¿Vale? Ni más ni menos Es tan simple como eso Y entonces Luego ya haces el combo Que os dije antes Un básico Porque después de las habilidades Ya sabéis que tenéis Más velocidad de ataque Gastáis la segunda E Que tenéis Porque Tampoco que tenga mucho C De la segunda E Así que bueno Es más daño Y otros dos básicos Para tener el básico potenciado Ni más ni más Ni más ni menos Este es utilizando El cinturón Hex ¿Vale? Bueno Ahora es un objeto mítico Ya no es un objeto Ahí ordinario Pero bueno Aún así Viene a ser lo mismo Clicas el objeto Te deslizas hacia adelante Y lanzas unos misiles ¿Vale? Que hacen bastante daño Encima te desliza Digamos que consigues Un poco más de rango Luego Algo a tener en cuenta Que es muy importante Puedes tirar la R ¿Vale? Y cancelar la animación De la propia R Usando el flash O sea Si el efecto de atraer Lo puedes hacer junto con el flash Eso sí Lo tienes que hacer muy rápido Como veis RF ¿Vale? RF Flash Por así decirlo Y entonces Haces como el efecto De la R Pero ya Encima del enemigo Y luego esto es Más que nada Lo del zonias Esto se usa sobre todo En team fight Para hacer engage ¿Vale? Para meterte En medio de todo el mundo Hacer esto Meter a todos En el centro Y entonces tirarte el zonias ¿Por qué? Para esto en parte Se hace una Para no recibir hostias Meter mucho cc Y que todos tus aliados Ya se aprovechen de eso Porque imaginaos Que están todos ahí pegados Pues que tus aliados Se aprovechen Y el zonias Es muy importante Porque la primera La R Si que la tienes que lanzar Sin el zonias Evidentemente Pero que pasa Que al dar con la R Primero mete a los enemigos Y luego ya cae La luz Lo bueno de esa luz Es que no tienes que hacer nada O sea Si puedes tirarte el zonias Que la luz va a caer Si o si ¿Vale? Es un pequeño consejo Sobre todo a la hora De hacer engage A la hora De comenzar una team fight Pero bueno El tema del objeto mítico Es siempre y cuando Te pilles el cinturón Porque hay gente Que se pilla la cosecha Otros míticos Pero bueno Si te pillas el cinturón Pues entonces Puedes hacer este combo Pero vamos La R junto con el flash En la animación Y lanzar el zonias Para que la R Termine cayendo Sin más Este combo es muy importante ¿Vale? Porque es para meterle CC A la front lane ¿Qué es la front lane? Es la línea de enfrente Digamos que es Suelen ser los tanques Los ADCs Los support que aguanten poco Los mid y demás Esos campeones Se suelen quedar detrás De los tanques Evidentemente En una team fight Este combo Es para mostraros Como usar la R De dos maneras ¿Vale? Una Para meter CC A la front lane O sea A los tanques Y que se queden ahí paraditos Y entonces Utilizas la otra E Para saltar al enemigo Y meterle la luz Que es la buena R ¿No? Es el La R ya sabéis Que primero atrae Y luego lanza la luz La luz es lo que más daño hace Si queréis meter burst Nada mejor que la segunda R Esta se utiliza más que nada Por si imaginaos Que yo que sé Os metís Tiras por ejemplo Activas la W ¿Vale? Tienes el escudo Las tres bolitas Das un básico Así de gratis Siempre que puedas Da un básico ¿Por qué no? Entonces tiras la R Y la R atrae a todos los enemigos Que están en la front lane A todos los tanques Imagínate Imagínate que luego Quieres ir a por el enemigo Del fondo Pues entonces ya Lanzas la E Y digamos que a los de Con la primera R Por así decirlo Les dejas ir ralentizados Y pegaditos Y tú te lanzas A por el enemigo Al que realmente quieres Burstear Que es este El del fondo Suele ser Y entonces ya Entonces Le metes pues el combo De siempre ¿Vale? En plan La Q o la E O la EQ ¿Vale? Y ya le metes al boost Junto con el básico potenciado Y demás Sinceramente La W la puedes activar Incluso después Pero bueno La W se activa rápido Para aprovechar El tema del escudo ¿Vale? Porque claro A la hora de hacer Todo este combo Pues te llevas A una que otra hostia Por cojones Así que bueno Siempre es bueno Comenzar con la W Pero esto es más que nada Para que veáis La función que puede tener La R Ya no es solo Centro Y hago daño A los que estén dentro No, no, no Puedes centrar a todos Y luego saltar a otro enemigo Y que la luz caiga Sobre ese otro enemigo ¿Vale? Es más que nada Para mostraros eso ¿Vale? Y para finalizar Vamos con el último combo ¿Vale? Este es muy complicadillo ¿Vale? Dentro que cabe A ver Si sabes usar a Diana Sinceramente no es complicado Pero bueno Esto es Si tienes el proto cinturón Perfecto Porque así haces daño en área ¿No? Te deslizas Haces daño y demás Si no lo tienes No pasa nada Es más que nada Ya sabéis Iniciáis con el tema Del proto cinturón Tiráis la R Junto con el flash Como en el combo Entre ir Que os dije Y entonces lanzáis la Q Para dar a todos los enemigos posibles Que es lo bueno Que como habéis Metido a todos los enemigos Es como que Como le habéis ralentizado A los enemigos Y están todos juntos La Q no la vas a fallar Y das a todos a la vez Pues el mismo Se aconseja mucho mejor eso ¿Vale? Porque al centrarlo Este es mucho más fácil No fallar la Q Y encima das a varios a la vez Iluminas a varios a la vez Y que uno hace flash Pues ya tiras la E Y te lanzas a ese enemigo Quitando eso Se utiliza más que nada Para bustear ¿Vale? En medio de una team fight Se suele hacer este combo Que es Das con la Q a todos Activas la W Las tres bolas Dan a todos En plan Se activan más rápido Porque al haber tres enemigos Pues rápidamente las bolas se rompen Consigues un Skudako De la hostia Tiras la E Para al que le quieras Hacer el boost Y entonces ya Básico, básico Y la segunda E ¿Vale? Yo os aconsejo Que la segunda E Os lo guardéis un poco Por si justo Al que vais a bustear Hace flash Pega un salto similar ¿Qué hace de salto y tal? Pues tiras la segunda E Y le vuelves a pillar Y entonces le das A un que otro básico Y lo revientas Por eso mismo Se dan esos dos básicos Después la segunda E Y luego ya el básico Es por el tema del CD De la segunda E Pero evidentemente No dura toda la vida Pero te da un poco de tiempo Para dar algún que otro básico Y ver si algún enemigo Si intenta japa con un flash O algo así Entonces ya usas la segunda E Y le pillas Pero bueno Esto es algo a tener muy en cuenta Y os aconsejo Que lo practiquéis En herramientas de prácticas Aún así Diana no es un personaje Muy complejo Es medianamente fácil Y está bastante rota En el meta actual Vale Esta es la runa más utilizada Con Diana en el meta actual ¿Vale? Se utilizan dos tipos de runas Pero bueno Con Diana Mid Se suele utilizar Irrupción de fase Y con Diana Top Se suele utilizar otras Pero aún así Se suele tirar más Por irrupción de fase Es la que mejor le va En el meta actual Irrupción de fase Golpera a un enemigo Con tres ataques o habilidades Cosa perfecta Cosa muy fácil Con Diana De no margen de 4 segundos Otorga mucha velocidad De movimiento ¿Vale? Y 75 de resistencia A la ralentización Cosa que viene muy bien Sobre todo Para hacer engage Y demás ¿Vale? Para comenzar teamfights Y ya sabéis que Diana Es de pues Esa melee Es cuerpo a cuerpo Así que esta habilidad Viene muy bien Sobre todo también Con el tema de la pasiva Ya sabéis que Cuando lanzas una habilidad Los siguientes tres básicos Que das Los lanza más rápido Así que a lo mejor Te es incluso más fácil Llegar a irrupción de fase Digamos que Este ítem No está nada mal ¿Vale? Porque Diana Ya de por sí Tiene muchísimo Muchísimo burst Muchísimo daño ¿Vale? Más los objetos Que se le La build Con la que se le Que se le pilla Ya solo con eso Revientas a la bestia Van de mana Para aumentar tu mana máxima ¿Vale? Y evidentemente Ya sabéis que Termina gastando Bastante mana Diana Así que Viene bastante bien Trascendencia Para tener antes El CD de las habilidades Cuanto antes Tenéis las habilidades Pues evidentemente mejor Y al nivel 11 Al conseguir Un asesino a toda asistencia Se reduce el enfriamiento Restante A tus habilidades básicas Un 20% Y eso viene muy bien Porque ya no es mucho De meterse a por uno Meterle el burst Reventarle Y pa Digamos que no vuelves A tener las habilidades Pero el CD de las habilidades Baja bastante Así que es algo A tener muy en cuenta Sobre todo en teamfight Que vas pasando De uno en uno Y luego Pirolaser Tu siguiente habilidad Quema el enemigo ¿Vale? Esto está muy bien Sobre todo en fase de líneas En fase de líneas Viene bastante Bastante bien Porque una simple Q Que es muy fácil darla Porque es una habilidad Fácil de dar Tiene un rango así Bastante Para empezar Aunque tenga una forma Así ovalada Y un poco rara Es fácil dar con la habilidad A un campeón enemigo En fase de líneas Y el simple hecho Que le das una Q Pum Le das una hostia Y encima le quemas De puta madre Y luego la secundaria ¿Vale? Es el Zully Con sabor a sangre Y cazador voraz Ambas son para curarte Esto es Te cura cuando vayas Al campeón Sin más Y esto es Te da ognisucción O sea Con básicos y habilidades Te curas ¿Vale? Ya sea minions Lo que sea Y esta es solo con campeones Pero bueno Tanto uno como otro Te curas Digamos que Imagínate que tú Con Diana Te lanzas a por uno Le das de hostias Y tal Y gracias a estas dos habilidades Pues te termina jugando bastante Además esta está bien Porque con la velocidad De ataque Que te eliminas teniendo Por la pasiva Pues renta más Sabo a sangre Pero bueno Os voy a comentar también Otro tipo ¿Vale? De runas Que se pilla a veces Con Diana Que son Leyenda tenacidad La tenacidad lo que hace Es reducir Todas aquellas Todos aquellos CC Ralentización Stump Polimorfía Ceguera Silencios Todas esas mierdas Y golpe de gracia ¿Vale? Que hace más daño A los enemigos Que están por debajo Del 40% de vida Estas dos Esta sobre todo Está muy bien Cuando el equipo enemigo Es muy squishy ¿Qué significa? Que no tienen tanques ¿Vale? Que son campeones Que aguantan poco Entonces a lo mejor Esta te puede venir muy bien Contra Diana Con Diana Pero bueno Yo aún así Incluso prefiero Estas dos Porque te terminas curando bastante Lo siento Me están llamando Luego lo cojo Termina jugándote bastante Y luego la chiquitita Velocidad de habilidad Para tener ante las habilidades Fuerza datable Para hacer más daño Con las habilidades Y resistencia mágica Porque en mid Suele salirte una P Pero si te sale una D Como Talon, Ocedo O alguno de estos Pues te pones armadura Y ya está Y luego en estas También puedes cambiarle Y ponerte velocidad de ataque ¿Vale? Por el tema pasiva O velocidad de habilidades Yo prefiero velocidad de habilidades Pero para gustos Colores Aún así Velocidad de ataque Viene mejor Con la segunda página de runas ¿Qué os voy a decir? Y esta es la segunda página de runas ¿Vale? Y por eso Velocidad de ataque Le viene mejor Porque vas con el conquistador Estas runas Sinceramente Yo las aconsejo En todo caso Si vas con Diana mid O incluso Diana jungla No es mala idea Pero vamos Diana mid Diana top Que diga Si vas con Diana top O Diana jungla En todo caso Pero vamos Estas runas No es que me convenzca mucho Con Diana Porque yo creo que rentan Mucho más las otras Pero bueno Si el equipo enemigo Joder macho Y ahora mensajes Si el equipo enemigo Es muy tanque Y los combates Se van a alargar bastante Pues este runa No está nada mal Porque esta runa Es Tus básicos y hechizos Van acumulando Con cada acumulación Hacen más daño Y que pasa Con el máximo de acumulaciones Robas mucha vida Parece una tontería Pero bueno Luego ves Consigues un Curas un 9% El daño que infliges a campeones ¿Vale? Parece una tontería Pero está muy bien Contra Cuando te enfrentas A campeones Que sean muy tanque Si el equipo enemigo Es muy tanque A lo mejor conquistar No es mala idea Si no Yo no me suelo pillar A no ser que vayas Con Diana top Que te suelen salir Algún que otro tanque Pero si no Prefiero irrupción de fase Y más en mid Claridad mental Infligir daño a un campeón Aumenta tu regeneración De mana ¿Vale? Esto por el tema del mana En vez de como En brujería Vas con la niña De flujo de mana Pues aquí vas con claridad mental Y viene muy bien A la hora de asesinar Y demás Pero bueno Ves Asesinatos y existencias Restan un 15% De tu energía O mana máximo Perfecto Leyenda de tenacidad Ya lo comenté ¿Vale? Para todo tipo de CC Último esfuerzo Inflige más daño Cuanto menos vida tienes Al 60% haces mucho Al 30% haces mucho más Esto es digamos Para darle la vuelta A la tortilla Estás a punto de morir Te queda poca vida Y de repente Te pones el escudo De la W Le tiras la Q La E La ulti Y le revientas el horta Y luego se suele pillar Estas secundarias ¿Vale? Que es golpe de escudo A la hora de ponerte un escudo El tema del escudo De la W Pues obtienes al mana Y resistencia mágica ¿Vale? Y tu siguiente ataque básico Contra un campeón Inflige más vida Dependiendo de la vida Máxima del objetivo Y demás Y resistimiento de huesos Tras de vivir Daño de un campeón enemigo Los tres siguientes básicos O habilidades Pues te hacen menos daño Estas dos runas Tened en cuenta Que son muy importantes También en las otras ¿Vale? Si por algún casual Crees que en línea Vas a estar jodida Con Diana Incluso con irrupción de fase Con las runas de brujería Pues en la secundaria También os podéis pillar valor Ya no son solo Las de dominación O las que os dije De inspiración Sino también Os podéis pillar perfectamente La de valor Pero bueno Quitando eso Estas segundas páginas runas Os las dejo ahí Vosotros veréis Hacéis Pero yo prefiero la primera Irrupción de fase Le va mucho mejor a Diana Bajo mi opinión Vale En cuanto al tema De los hechizos de invocador Se suele jugar con flash Y con prender Si vas con Diana mid ¿Vale? Digamos que con el prender Además de que quemas al enemigo Le vas haciendo daño Y tal También le cortas curaciones ¿Vale? Así que Parece una tontería Pero se nota bastante Para bustear Está muy bien Y ya sabéis que Diana Es un campeón De mucho bustear Si vas a jugar muy pussy O si juegas con Diana En top Se suele pillar flash Y teleport ¿Vale? Un buen teleport A lo mejor incluso Puedes llegar a rankear Otra línea Gracias al TP O puedes volver a línea Siempre y cuando Vayas a jugar muy pussy Si vas a jugar muy defensivo El TP te puede venir muy bien Porque a lo mejor Porque a lo mejor Vuelves a torre Muy rápidamente Con el teleport Y sigues farmeando Y no pierdes farme Y demás Vamos Eso le doy con flash Y prender Yo al menos lo aconsejo Vale Y ahora vamos con los objetos Más utilizados en la meta actual Con Diana Os comento ¿Vale? Hablamos más de Diana mid Evidentemente Es la línea donde más se juega También se puede jugar A jungla Pero no os la aconsejo mucho O top Que tampoco es que la aconseje mucho Pero bueno Vamos con Anillo y Doran Es el primer ítem Que se suele pillar Con ella ¿Vale? Te da mucha vida Más daño con los básicos Y encima Matar a un subito Restora mana Así que perfecto Para un personaje Que tiene que tirar Muchas veces de habilidades Porque es a melee Es cuerpo a cuerpo Así que cuanta más mana Te generes Mejor Así más cus puedes tirar O más puedes llegar a pokear O farmear a distancia Luego dos pociones de vida Evidentemente Para mantenerte en línea Y luego el guardián invisible El guardián amarillo No se suele cambiar ¿Vale? Cuando vas mid No se pilla ni lente El oráculo Que está hecho más Para support o jungla Ni visión lejana modificada Porque está hecha más Para el ADC ¿Vale? Y además que se suele mantener Guardián invisible Porque ponerlo de todos los guards Con Siendo mid es muy importante Porque desde mid Ya sabéis que os pueden Gankear desde un lado O desde otro Así que tener dos guards Es muy 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 importante Luego guardianes de control Lo pongo en todas las guías Siempre que podáis Pillaros un ping ¿Vale? Uno de estos Da igual que seis mid Junglas Top ADC Support Es muy importante ¿Vale? El tema de poner ping Solo puedes poner uno en el mapa Si hay cinco en el equipo Si hay cinco ping en el mapa Es mucha visión que dais Y bueno Y podéis aprovecharlo bastante Dicho esto Más ahí con la build principal Se suele estar Se suele pillar con Diana ¿Vale? Este ítem mítico Que es el cosechado nocturno Además de todas Estas vainas que te da Te da una pasiva Que es dañar a un campeón Le inflige 125 más 15% El poder de habilidad De daño mágico adicional Y le otorga Y te otorga Un 25% de velocidad de movimiento Durante 1,5 segundos ¿Vale? Digamos que tú le lanzas el burst Le metes más daño aún Y encima corras un poco más Y luego te da Velocidad de habilidades En objetos legendarios ¿Vale? Luego hay otros dos ítems Que puedes pillar con Diana Yo me suelo pillar Lo cosechado nocturno Más que nada Porque además es pasivo Y es más cómodo Pero sí que es verdad Que si necesitas un desliz Y demás Este ítem está bastante bien El cinturón de misil Porque da casi lo mismo Que el personaje A la hora de la activa De la habilidad Hace casi el mismo daño El enfriamiento Es casi el mismo Además Lo único que esto Te deslizas Y lanzas proyectiles mágicos En un arco Inflinge 125 más El poder de tal tal De daño mágico Después obtienes 50% Por el deseo de movimiento Al desplazarte Hace campeones enemigos Yo sinceramente Prefiero cosechado nocturno Imagina porque me es más cómodo Pero sí que es verdad Que el desliz este Muchas veces te puede ayudar A la hora de meterte A darte de hostia con alguien Cosa que yo os aconsejo Esta Ahorráosla más Si el equipo enemigo Tiene mucho tanque Y esta en todo caso Si no tienen tanques O tienen un equipo Normal y corriente Más que nada Porque la pasiva mítica Te da penetración mágica Y yo lo veo bastante útil Sinceramente Contra tanques Evidentemente Porque Cuanta más resistencia Tiene Tengan Resistencia mágica Pues más daño les hace Si tienes penetración mágica Si hay mucho tanque En el otro equipo El cinturón En el cinto misil Este está bastante bien En cuanto al cosechado nocturno Yo sinceramente Lo termino prefiriendo En cuanto al daño Y demás Viene a ser lo mismo Ves Porque como veis Habilidad 90 Vida 300 Vida 350 Este está un poco más de vida Un poco más de aguante Y 15 velocidad de movimiento Y 15 velocidad de movimiento De habilidades Y está igual 15 velocidad de habilidad Ni más ni menos Lo único que está Lo siento la garganta Lo único que está Te da 25 de velocidad de movimiento Cuando ya haces el combo Y tal Y este te da 50 Pero esta es una activa Por la que tienes que activar el ítem Y lanzarte hacia Y te da un desliz Y tal Y esta es solo a la hora de meterte Yo sinceramente Solo prefiero cosechado nocturno Aún así Para gustos colores Y luego está esta mítica Que esta sí que está hecha Más para el tema De si vas con Dianato Por ejemplo Que os dije antes Con el conquistador Y tal O si ves que las peleas Se van a alargar mucho Pues crea grietas Está bien Corrupción de vacío Inflige 2% de daño Adicional ¿Vale? Un 10% como máximo Por cada segundo Infligiendo daño a campeones Al máximo poder El daño adicional Se inflige como daño verdadero El daño verdadero Es que ignoras parte De la armadura Y la resistencia mágica Del enemigo Esto contra tanques Va muy bien Pero esto es más que nada Para peleas muy alargadas Yo sinceramente Cuando voy con Dianato Pues a lo mejor Si me puedo llegar A pillar crea grietas Porque suele ser Contra un tanque Las peleas se suelen alargar Un poco más Las teamfades A lo mejor aguantas Un poco más Etcétera Pero sinceramente Los objetos más utilizados Con ella En cuanto a mítico Es oeste oeste Bajo los objetos Son ya normales Bote de hechicero Vale Te da penetración mágica Y velocidad de movimiento Perfecto Yo soy las que Me suelo pillar Si el equipo enemigo Tiene mucho AP O mucho CC Te ralentiza mucho Te estuena mucho Te silencia mucho Te ciega mucho Cosa por el estilo Pues Esto te da tenacidad Todas esas mierdas Se disminuyen Te ralentiza menos La duración de ralentización Dura menos Del stun De toda esa mierda Pero vamos Bueno así se suele pillar La bote de hechicero Para hacer el burst Porque Diana Ya sabéis Que como te mete Al burst entero Estás muertísima Luego vamos Con perdición de licha Vale Te da mucho poder de habilidad Velocidad de movimiento Así corres más Y lo mejor Es la pasiva Vale Cuando le haces una habilidad Tu siguiente ataque básico Hace mucho daño Esto va muy bien Con la pasiva Porque como metas Una habilidad Junto con el Tercer básico De la pasiva El daño Se nota Una puta salvajada Yo sinceramente Perdición de licha Me gusta bastante Luego vamos Con reloj de arenazonias Vale Esto ya es un ítem Te da AP Te da mucho daño Y tal Pero lo mejor Es el estasis Que es la activa Vale Tú activas este ítem Y te haces dorado Y tú no puedes hacer nada Pero nadie te puede hacer nada Ni un aliado te puede curar Ni un enemigo te puede pegar Ni hostias Vale Yo sinceramente Este ítem Lo veo primordial Con Diana Lo siento Coño Tengo la garganta Y más contra Con un campeón Como Diana Con el que puedes hacer Engage Y te puedes meter En medio de una teamfight Sin problemas Que pasa Que claro Luego te llevas Todas las hostias Pues el zonias Llega a rentar bastante Os comento Si en línea Vais contra una ad Y estáis jodidos En línea Yo muchas veces Lo que hago con Diana Como primer ítem Es pillarme esto Vale El guantelete El brazalete Que era de la buscadora ¿Por qué? Porque asesino Una unida Un minion Otra con una armadura Esto es Si te ha tocado Contra una ad Un tal O un c O algo por el estilo Y te están jodiendo mucho Te están pokeando mucho Estás hasta los huevos Y tal Y no te dejan farmear Y etc Pídate si intentan De primeras Para ir acumulando armadura Y así te hace menos daño Con el pokeo Pero eso es solo En ese caso Si no pues Este es el mejor orden Luego ya El sombrero Mortal de Rabadon Que sí que es verdad Que si lo que Si antes de pierder el zonias Llegabas súper bien Y nadie te mata Yo muchas veces En vez del zonias Me pillo primero el sombrero Porque da mucha poder de habilidad Y encima te aumenta Tu poder de habilidad total Un 35% O sea que terminas Haciendo un daño bestial Pero bueno Esto ya depende De como queráis vosotros Comprar antes Que es lo que más os interese Es como se suele hacer así El zonias primero Pero evidentemente Si vas muy bien la partida Pues más AP aún Y ya revientas a todo cristo Y luego El morellonomikoni Item muy importante Y más en el meta actual Que todo el mundo se cura Todo el mundo tiene alguna habilidad Objeto con el que curarse Y demás O el support cura mucho O etcétera Que lo que hace Es además de darte vida Y poder de habilidad Te da aflicción Que infliges daño Al infligir daño a un campeón Le aplica las heridas graves ¿Vale? Esas heridas graves Lo bueno que tiene Es que reduce la curación recibida Ya sea por regeneración de vida Por un heal Que se tira a un curar Porque un support le cure Etcétera Y encima Bueno Si el objetivo está por debajo Del 50% de vida Heridas graves En vez de un 40% Es un 60% O sea que se cura menos Si te toca contra un Warwick En jungla Por ejemplo Pues este ítem Le hace un counter de la hostia Un Vladimir también Etcétera Y en cuanto a objetos secundarios ¿Vale? Tenemos por un lado El bastón del vacío Que yo me lo suelo pillar Siempre y cuando En el equipo enemigo Haya tanques Porque te da penetración mágica Si hay mucho tanque Pídatelo Si no No Luego está por otra parte El anillo oscuro Que se suele pillar En early game Y es siempre y cuando Creas que la partida Te va a ir bien Que vas a tener Assist Vas a tener Kills Yo con Diana No lo suelo pillar Sinceramente Porque hasta que no tienes La R y demás Digamos que yo En fase en líneas Si juegas agresivo Puedes pokear y tal Pero no te llevas Muchas kills Más o menos Opino eso Y luego de ese ítem Del anillo Te puedes pillar Le robar más de Mejai Ya como último ítem Vale Que es Tú matas a asesinas Vas acumulando cargas Y con el máximo que cargas Metes una salvajada Corres muchísimo Y demás Yo este ítem No lo suelo pillar Y más con Diana Yo suelo pillarme Termino pillándome Más esta build Pero sí que es verdad Que este objeto Es muy interesante El diente de Nashor Porque te da Muchísimo poder de habilidad Y 50 poder de velocidad De ataque Y encima Los ataques Aplican 15 más 20% De poder de habilidad De daño mágico Al golpear ¿Por qué diente de Nashor Está tan roto con Diana? Por el tema de la pasiva Vale Además de que Diana Esa melee Para romper infraestructuras Y para pusear líneas El diente de Nashor Es acojonante Este ítem Yo os aconsejo Que lo probéis Si queréis probarlo Yo que sé O en late game A lo mejor vende las botas Y te pillas Algún que otro ítem O a lo mejor En vez del perdición de liche O en vez del morellonomicon Te pillas diente de Nashor Pues hace la prueba Para ver el efecto que tiene Porque Hay mucha gente Que se lo pilla Y no está nada mal Sobre todo para tirar Torretas Y pusear líneas Y tal Está muy bien El diente de Nashor Pero bueno Esta es La build principal En el orden correcto Ya sabéis que varía Dependiendo de la situación A lo mejor Si os atocó Vladimir Que se cura desde nivel 1 Pues Orbe el olvido de primeras Está bien Te pillas esto Y luego ya Te sigues haciendo la build normal Al igual que si te toca una D Que te tocan mucho las pelotas Pues te pillas esto de primeras Para tener más salvadura Y luego tiras Por los demás Eden Etcétera Etcétera Vale Todo depende de tu equipo Y de la situación En la que estés Del equipo enemigo y demás Y pues nada más Espero que con esta guía Hayáis aprendido algo Ha sido todo un placer De verdad que Os agradecen El tema de los likes El apoyo que me estáis dando Y dejadme en los comentarios Que guías De que campeones Queréis que traiga Os dejaré en los comentarios Un link Vale Con la lista de reproducción De las guías Que ya he traído Porque hay mucha gente Que me pide campeones Que ya he traído Así que antes de mirar Si las tengo Vale Así que nada chicos Todo un placer Y hasta el siguiente Y bueno Y deciros que en la descripción Pues tenéis todo lo en mi canal Twitch Redes sociales Discord Whatsapp Etcétera Así que nada Ahora si Un placer Y chao